Y fíjense, ¿qué tenemos ahí? Lo que está en gris, lo primero que está en gris ahí, representaría la neurita, lo que está adentro, ven, es como si el cuerpo lo hubieran sacado de la cápsula. O sea que tenemos directamente esa fuerza al hacer efectos sobre las membranas, las membranas van a terminar tocando la neurita, distorsionan, tensan la membrana de la neurita, abren canales metano-receptores. Canales mecánicos, perdón. Que serían los que realmente traducen la información al dejar de entrar sodio. ¿Qué se produce en ese lugar? Fíjense abajo que dice, un potencial receptor o generador. Cambia la potencia de membrana, obvio. Entran iones sodio, se despolariza esa membrana. Y que solamente va a poder pasar a ser potencial de acción si esa apertura de canales sodio es suficientemente grande como para superar el umbral de la membrana y genera un potencial de acción. Que es lo que vemos después. Ahí que vemos cuánto dura, ven, en el eje tiempo y en el eje intensidad. Si supera el umbral, que vemos, donde están acumulados los canales voltaje dependientes, se descarga una potencial de acción. Eso ya está. Eso le traduce a uno. Es la capacidad de tener estas estructuras de qué? De traducir un estímulo mecánico o una onda en un potencial de acción. Pero lo primero que se tiene que generar es un potencial receptor o generador justamente. Que debe superar el umbral de la neurita para abrir los canales voltaje dependientes. Eso es lo que dice ahí. Una cosa que esos canales que están ahí, esos canales que en este caso es el fenotransodio, tienen ese nombre. Ustedes lo van a encontrar con esa sigla. TRPC1. Son todos los canales mecanodependientes tienen esa sigla. Son una gran familia de canales que también hay interoceptores en esos canales. O sea que cuando, por ejemplo, la vejiga está llena, ¿qué pasa? Se distiende. Estos canales se abren, solamente que son subtipo 5, supongo a ser. Y esa información es llevada y activa el reflejo de la micción. Son el mismo tipo de canales mecánicos que pueden ser esteroceptores, como en este caso, o interoceptores, como en el caso de la vejiga. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Cuando no está estimulada y cuando está estimulada, que se deforma la membrana, ingresa sodio. Entonces, ese potencial generador o receptor, lo pueden encontrar de las dos formas, es un potencial local. Potencial local, ¿se acuerdan? Que es el potencial de acción, porque es el electrotónico, o sea que se transmite punto a punto y puede modificarse su amplitud. Por eso se dice que es graduado. ¿Se acuerdan? Los otros tipos de potenciales locales que vimos son los potenciales posinápticos, inhibitorios y excitatorios. Este es otro tipo de potencial local. Bien. Entonces, ahí logramos generar un potencial, que es la redundancia, que va a generar potenciales de acción en un receptor específico de una neurona específica que va a ser un recorrido específico. ¿Se entiende? Ahí ya el cerebro va a poder identificar la modalidad del estímulo. Porque cada subtipo de receptor está acoplado a una neurona específica que lleve esa información. Ustedes ya lo saben de neuronatomía. ¿O no? ¿Sí? No es que hay a una neurona, siempre hago el ejemplo de la mano, ¿sí? Las terminales de esas neuritas, porque no son una sola, sino que forman un conjunto. No es que en uno esté Pachini, en otro ya un Merkel, en otro ya una determinación libre. Mezclamos toda la información, chicos. Nunca vamos a ver qué pasa. ¿Se entiende? Cada neurona aferente está acoplada a un subtipo de receptor específico. O Pachini, o Merkel, o terminaciones libres necesativas, o terminaciones de sensación de temperatura. Entonces ya eso, al generarse ese potencial de acción, ya estamos identificando qué tipo de estímulo es. O sea, la modalidad. Después tenemos que identificar cuán intenso es ese estímulo. Y esto también ustedes lo vieron, hace mucho. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo podemos identificar cuán intenso es? Por el código de frecuencia, o código neuronal, lo vimos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Era la frecuencia de las polarizaciones? ¿Sí? ¿Y cuál? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que se ha pensado? A ver. ¿Cuanto más intenso es el estímulo, mejor es el perfecto del centro? Bien. Denme un ejemplo donde lo vimos hace poco. ¿Lo van a recetar? ¿Lo van a recetar? Justamente. Es un mecánico recetar también. Un recetar de distensión. ¿Sí? O sea que, a mayor distensión, mayor amplitud del potencial generador. Es un receptor también en ese caso. Y aumenta la frecuencia de descarga. Y eso ya traducía que era un aumento de la presión arterial. ¿Sí? Y esto pasa lo mismo. Ese código de frecuencia funciona de la misma forma. Entonces tenemos el código de población. ¿Qué sería el código de población? ¿Población? ¿Población de qué? ¿De más receptores estimulados? ¿Están unidos a la misma neurona o a distintas neuronas? Supóngase. Tenemos esta neurona sensitiva, tenemos en sus terminales neuríticas varios receptores. ¿Sí? Del mismo tipo. Si es más intenso, aplicamos más intenso, puede ser que se active uno o se activen varios. ¿Sí? Y la información se codifica en qué? En un solo potencial generador. Porque todo esto va acá. ¿Se entiende? Y cuando superamos la frecuencia de carga va a haber intensidades que no vamos a registrar. Entonces la población ¿de qué es? De las neuronas. ¿Se entiende? Reclutamos más neuronas cuanto más intenso sea el estímulo. ¿Está? ¿Pero puede ser todo eso? Es en una sola neurona. Sumación espacial y temporal es en las dendritas de la neurona donde se generan potenciales posinápticos donde la sumatoria de todo eso va a superar o no el umbral. ¿Sí? Porque confluyen todas esas despolarizaciones al mismo. Eso sí sería como ejemplo si hay una terminal que tiene dos o tres receptores cada uno genera un potencial electrotónico que se van a sumar pero siempre van a generar un mismo potencial de acción. O sea, va a tener un límite. ¿Se entiende? Ahora se los explico mejor. ¿Profe, esas neuronas están todas con un mismo receptor o con diferentes receptores? No. Vía. Una vía, un solo tipo de receptor. Ojo, en los libros a veces no viene bien modelizado. Le mandan una neurona o un cuflada a 20 por so... A veces les queda esa imagen de que una neurona aferente puede llevar información de otro tipo. No. Un tipo de información sensitiva un tipo de vía estimulada. Entonces, ¿cuál es la frecuencia este dibujito que es? Vimos allá lejos de ese tiempo. Da así un año. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el estímulo, el potencial generador, frecuencia, potenciales de acción que obviamente en la sinapsis como los canales de calcio, voltaje dependiente de determinadas sinásticas se van a abrir dependiendo de la frecuencia de descarga de potenciales de acción, cuanto mayor frecuencia de potenciales de acción, mayor apertura de canales de calcio, mayor exocitosis en el neurotransmisor. Por eso, esa intensidad se pasa de una sinapsis a otra. Ahora, ¿ven ahí tienen qué cosa? Umbral. ¿Ven que tienen por la intensidad de ese potencial generador en el primero apenas supera el umbral? ¿Sí? El umbral de descarga de esa neurona y en el segundo siendo la misma neurona supera como dos o tres veces. Fíjense que tiene que haber una relación entre umbral y frecuencia de descarga. ¿Cuál será la relación entre umbral y frecuencia de descarga? Volvemos también a... En las características, en las propiedades de ese potencial de acción. ¿Se acuerdan que había características limitantes temporales que dependían de la dinámica de los canales voltaje dependientes? Los periodos refractarios. ¿Se acuerdan que había dos periodos absolutos? Exactamente. Periodos refractarios absolutos y periodos refractarios relativos. ¿Se acuerdan que a partir del primer tercio de la repolarización comienza el periodo refractario relativo donde ya como los canales de cálcio de sodio y voltaje dependientes ya están cerrados pueden volver a abrirse solo si el estímulo es supraumbral y cuanto más supraumbral sea con más rapidez o sea en menos tiempo se van a abrir esos canales de sodio y voltaje dependientes. o sea que ahí está la relación entre la frecuencia de descarga y la misma dinámica del potencial de acción que es el periodo refractario relativo. O sea que cuanto más superemos el umbral por la intensidad de ese potencial generador mayor frecuencia de descarga porque se va a mantener tan alto en el tiempo que apenas empieza a repolarizarse dispara otro. ¿Se entiende? Y así aumenta la frecuencia. Bien. O sea que es el periodo refractario relativo. Ahora así como el periodo refractario relativo nos permite determinar la frecuencia hay un límite porque no vamos a poder acercar tanto generando trenes o trenes de potenciales de acción pero va a llegar un momento en que no vamos a poder superar un punto que es el punto en el que termina el periodo refractario absoluto porque los canales de sodio van a estar inactivados no van a estar cerrados por lo tanto por más que superemos el umbral no vamos a poder traducir la información en frecuencia de potenciales de acción. ¿Se entiende el concepto? ¿Cómo se verificó eso? Fíjense acá que tenemos presión que se hace sobre el receptor y en el otro eje que tenemos potenciales de acción por segundo o sea frecuencia fíjense que pasa superando el umbral a medida que aumenta la presión aumenta la frecuencia y llega un momento en que a pesar de que aumentamos la intensidad de la presión no aumenta la frecuencia de carga ¿por qué? porque llegamos al periodo refractario absoluto o sea la máxima frecuencia es cuando encuentra el límite del periodo refractario absoluto y ahí es donde entonces se activa lo que se llama código de población ¿por qué? porque si el estímulo es tan intenso no solamente va a ser captado por una neurona que es la central sino por otras que están a su alrededor ¿se entiende? entonces se van a ir reclutando más neuronas por lo tanto va a llegar con más intensidad la información en la corteza cerebral ¿ven? ahí está el ejemplo a mayor presión más corpusculos de Pachini van a ser activados y esos corpusculos de Pachini si lo vemos ahí están acoplados a distintas neuronas aferentes obviamente la que está en el centro del estímulo es la que mayor frecuencia de descarga tiene pero las otras ya están censando la deformación con una menor frecuencia de descarga entonces ahí pasamos del código de frecuencia al código de población porque entonces más neuronas aferentes van a informar al sistema nervioso de que aumentó la intensidad eso es el reclutamiento o sea código de población de neuronas ahora todo esto que hablamos dijimos varias veces en la palabra umbral hay que superar el umbral de la activación del receptor y hay que superar el umbral de las vías cada una de esas vías va a tener un umbral distinto o sea de dolor de temperatura Pachini siempre con la misma intensidad de estímulo se activan todo eso se llama umbral objetivo o sea que siempre se va a dar de la misma forma en una misma persona siempre se va a dar de la misma forma bien duración del estímulo eso ya vimos modalidad intensidad ahora tenemos que ver cómo se descodifica la duración durante cuánto tiempo se está aplicando el estímulo cuando inicia cuando termina ahora qué propiedades de los receptores nos ayudan a decodificar eso la capacidad de adaptación de los receptores que puede ser de adaptación rápida o de adaptación lenta cada uno va a codificar informaciones distintas y la combinación de los receptores de adaptación rápida y de adaptación lenta que están sensando el mismo estímulo por eso nosotros vemos Pachini que es uno de alta frecuencia pero hay otros receptores que también sensan presión y vibración con función de esos en la corteza va a reconstruir el tiempo o la duración del estímulo ahora vamos a hablar de la adaptación de receptores porque la combinación de información la vamos a trabajar cuando lleguemos a la corteza cuando en realidad eso es un camino de la información de los distintos receptores y se procesa totalmente en la corteza pero la adaptación de receptores es un mecanismo local del receptor algo que cambia en el receptor o que no cambia en realidad ahí tenemos fíjese la estructura de la neurita la vía primaria nodos de rambiar donde se produce el primer potencial de acción nuevamente cuando decías los receptores rápidos y los lentos o sea uno por ejemplo puede ser el de el que vimos el de Pachini y otro otro tipo otro tipo cada receptor o es rápido o es lento ¿de qué va a depender eso? de su estructura o de su falta de estructura ¿sí? entonces ahí que tenemos nuevamente modelizado el estímulo el potencial generador la frecuencia de descarga fíjense cuál es la diferencia entre los dos porque el estímulo es el mismo ¿sí? por intensidad y por tiempo pero en unos el potencial generador llega a la misma amplitud en los dos casos pero en unos se mantiene el potencial generador todo el tiempo que está el estímulo y durante ese tiempo obviamente va declinando por los potencial generadores como son electrotónicos va declinando su capacidad de despolarización y mientras supera el umbral de esa despolarización se generan potenciales de acción o sea que al principio más frecuencia y después va disminuyendo la frecuencia en el otro que tenemos el mismo estímulo mismo tiempo misma intensidad pero el receptor genera potenciales generadores solamente al inicio y al final del estímulo y entre ese estímulo fíjense que tiene dos características se mantiene en el tiempo y con la misma intensidad no cambia de intensidad que siempre es la misma intensidad y solamente se van a producir potenciales de acción en el inicio y en el final por eso este grupo primero se le dice lentos o tónicos la palabra tónico lo vamos a usar muchas veces ¿qué quiere decir? que descarga constantemente potenciales de acción en este caso tónico que descarga constantemente potenciales de acción mientras el estímulo ¿ok? y en el otro cambio es de adaptación rápida ¿sí? porque rápidamente a pesar de que el estímulo está no descarga potenciales de acción eso serían las dos divisiones adaptación lenta adaptación rápida entonces lo de adaptación lenta van a estar generando potenciales de acción que van declinando su frecuencia durante todo el tiempo en el que esté el estímulo por eso dice que señala a la corteza las propiedades estáticas el tiempo que el estímulo está presente pero se va se va a ver se va perdiendo la información a lo largo del tiempo porque va declinando su potencial generador entonces no queda bien determinado cuando termina ¿se entiende? ¿quién ayuda a determinar realmente cuando termina? el rápido propiedades dinámicas del estímulo presenta sí o sí cuando inicia si llega a variar ¿por qué? porque si llega a cambiar la intensidad se genera nuevamente un potencial de acción y se adapta nuevamente y sí señala cuando termina por eso habla de las propiedades dinámicas por eso para saber cuánto dura un estímulo se tiene que combinar las dos informaciones los de lento y los de rápido y dónde se combina esa información en ese día ¿se entiende? ¿sí? después vamos a ver en la corteza cómo se combinan por ahora solamente que en nivel del receptor eso hacen lo que vamos a explicar es cómo es que se adapta un receptor porque los que no se adaptan son en general las terminaciones nerviosas libres ¿sí? o los que tienen una estructura muy sencilla que los rodea ¿por qué? porque mientras estén el estímulo van a estar activados los metano receptores en la membrana en cambio aquellos que tienen una estructura cuanto más compleja una estructura mayor capacidad de adaptarse nuevamente el ejemplo que lo damos es con el corpus uno de Pachini ¿sí? esa estructura que dijimos que tiene la neurita y está rodeada por casas concéntricas de láminas de células epiteriales con líquido viscoso cuando se aplica el estímulo fíjense que está ahí se deforma en realidad ¿por qué es el más estudiado? porque emite dos milímetros entonces podían sacarlo aislarlo por eso saben todo del corpus por eso es el mejor ejemplo para explicarlo fíjense que ahí cuando lo aíslan le hacen la presión directamente al corpus ¿y qué pasa ahí? se deforman y como dijimos al principio se genera un potencial generador en la neurita acorda la intensidad de ese estímulo pero después ¿qué va pasando? fíjense que está aplicado el estímulo pero no se generan potenciales generadores ni potenciales de acción porque las capas de esa membrana de líquido viscoso circulan y se reacomodan por lo tanto la última capa que es la que tocaba la neurita deja de tocarla es como que hace de amortiguador o buffer la estructura entonces para la neurita no hay más estímulo por más que el estímulo esté y sea constante y de la misma intensidad ¿se entiende el concepto? la estructura el envoltorio es lo que evita que se estimule la neurita ahora una vez que se retira el estímulo nuevamente se modifica hay una modificación en la dinámica de las raminillas y eso nuevamente estimula la neurita por eso está al principio y al final al reacomodarse las células epiteriales eso que está ahí se llama desensibilización del mecano receptor ¿por qué? porque no estamos anulando no está desapareciendo solamente que durante el tiempo que duró el estímulo no está sensible ya al estímulo por su estructura por eso se llama desensibilización o adaptación del receptor bien entonces ya vimos modalidad intensidad duración que ya sabemos que todo eso va a terminar de configurarse cuando la información llega a la corteza solamente estamos viendo como lo decodifica a nivel del receptor falta la localización del estímulo ¿cómo ubica el cuerpo? ¿de dónde proviene el estímulo? y bueno ustedes ya saben de dónde cómo lo ubica vuelvan para atrás y veamos la primera característica que dijimos que es que le dije en los libros está mal dibujado por eso lo lleva a errores está a receptores está cumpliendo una vida específica y ustedes las estudiaron a todas en la anatomía ¿cuáles son las vías específicas? ¿cuáles son las que llevan dolor temperatura tacto energético o protopátrico? ¿cuáles son las vías específicas? ¿cuáles son las vías específicas? ¿cuáles son